Hoy día hemos entregado en toda esta zona en el programa Barrio Mío que lo que queremos, como saben, es hacer un barrio más seguro, más hermoso, más bonito, más verde, accesible, eso es Barrio Mío, con la participación de la comunidad organizada. Eso es lo que queremos. Aquí tenemos invertidos en el sector de Mirador de Año Nuevo 1.085.732 soles en estas escaleras, pasajes que se han inaugurado. Y por eso yo vengo a decirles, todo el dinero se ha invertido acá. Cuéntenle a todo Comas desde Año Nuevo, desde el Mirador, que tenemos en Quebrada, Coyique, 41 muros, 32 escaleras para 29 asentamientos humanos que están beneficiados. Y esos se hacen, se están haciendo. En Quebrada, Velaúnde, 33 muros, 29 escaleras en 27 asentamientos humanos. En Quebrada en la Libertad, 15 proyectos que incluyen 44 muros, 27 escaleras para 21 asentamientos beneficiados. Y con convenios con Emape, 16 muros, 31 escaleras y 2 losas. En total, en total, amigos, son 134 muros de contención, 119 escaleras en comas, 2 losas deportivas, 65 millones de soles aproximadamente invertidos en este distrito para que no digan que nosotros no estamos invirtiendo el dinero del pueblo en las zonas donde el pueblo más lo necesita. ¿Para qué? Para que estén más seguros, para que la comunidad esté mejor capacitada. Esto es muy importante con la Escuela Barrio Mío. Y para que sepan hacer su mapa de riesgos y su mapa de capacidades, en el caso de que ocurriera un terremoto, estamos mejor preparados todos nosotros.